Debo confesarte que esa pregunta de... Llevamos 40 años de democracia, ¿no? Sí. En un esquema en el que hubo, digamos, acuerdos y desacuerdos de un montón de sectores de la política. Y me gustaría que así como a mí me preguntan sobre esa frase, le pregunten a Patricia Bullrich por qué pensaba que Mauricio Macri era el político más corrupto de la Argentina. Se lo preguntaríamos, sí, sí, sin problema. Bueno, voy a estar atento a verte, preguntárselo, así como me gustaría que le preguntes a Horacio que le contestaría a Elisa Carrió que lo acusó de matar a Favaloro. Digo, porque si no, esta cosa... Mira, a Fernando Iglesias se lo preguntaría, que fue el que lo dijo. No, bueno, pero a Fernando Iglesias es intrascendente. Estamos hablando de los tipos que pueden liderar la Argentina, no de, digamos, los monigotes de tercero o cuarto nivel. Lo que me parece...